¡Oh! ¡Tochekin! Un nuevo vídeo de E.A.F.C. 24 Y oh, entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros cómo podéis conseguir y abrir sobres de forma ilimitada, que muchos sabréis, otros muchos no pero bueno, yo vengo a traeros las formas más eficientes para que lo hagáis los mejores consejos para que no desperdicéis tiempo ni medias y así consigáis, bueno, pues tanto los jugadores más chetados que hay en sobres como completar todos los SBCs, como abrir SBCs por diversión, PlayerSpeak de Icono lo que queráis, ¿vale? Voy a intentar enseñaros a, bueno, pues que abráis el máximo posible de sobres ya sea por diversión de ver si te toca algo o por conseguir medias para poder craftar SBCs o bueno, eso ya depende de ti, pero yo os voy a enseñar a abrir todos los sobres que queráis así que bueno, dicho esto, vamos ya con el vídeo no sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos que Cristiano Ronaldo de 99 de media la mejor carta que tenemos ahora mismo en sobres así que ya sabes, suscríbete para tener suerte y que te toque ese Cristiano o ese Pelé o ese Leo Messi pero bueno, en resumen, tener mucha suerte y que te toquen buenas cosas en sobres así que bueno, dicho esto, vamos ya a la sección de SBCs que es donde tenemos que ir obviamente para comenzar con este tutorial, con este vídeo, ¿vale? y bueno, sobres que os recomiendo para craftear, la mejora de creación de pretemporada os la recomiendo al 100% se puede hacer hasta ahora 75 veces, aunque el objetivo, ¿vale? por si no lo sabéis, este SBC, si lo completáis todas las veces posibles os dan sobres extra en objetivos ¿qué pasa? que en objetivos dicen que hagas el SBC 100 veces pero por ahora solo se puede completar 75 ¿por qué? porque lo actualizarán y podrás completarlo entero a partir de, creo que quedan 3 días, ¿vale? ya pondrán el resto de SBCs por ahora solo se puede hacer 75 veces, ¿vale? no es un bug, sino que todavía no permiten que se complete el SBC aunque ya dentro de poco lo pondrán es un SBC muy fácil, te piden poner 10 jugadores de oro común y un jugador de oro único te dan un sobre con 3 jugadores de 80 y medio más y aparte sobres extra en objetivos cada vez que lo vas completando lo bueno de este SBC es que vas consiguiendo medias que te habías quedado sin ellas medias de 83, de 82, de 84, de 85 medias de ese tipo vas restaurando tu club aparte de estos sobres que te dan por aquí doble más 84, 10 más 84, 5 más 83 sobre 100.000, triple más 87 10 más 84, doble más 87 20 más 83, 4 más 87 y 10 más 85 y bueno, los sobres que yo ya había conseguido que son estos y como recompensa el grupo también consigues a bronce así que ese sobre lo recomiendo al 100% muy fácil de hacer y diréis, Derky, me he quedado sin jugadores de oro común ¿qué hago? pues puedes hacer un intercambio de 89 recuperas jugadores de oro común y de nuevo entrar en este SBC y te lo completas en un momento yo no me he puesto todavía, por eso no lo he acabado pero bueno, esto te pones en un ratillo y en una hora los tienes hechos todos, ¿vale? os recomiendo craftearlo desde la web app también bueno, ese SBC es recomendado pero el SBC que más recomiendo y que es el top 1 para craftear es la mejora 10 más 85 por ahora solo se puede hacer 10 veces al día, ¿vale? que no son pocas pero por ahora solo se puede hacer 10 veces al día el sábado que viene se podrá hacer ya de forma infinita repetible de forma infinita entonces diréis, Derky cuando hago las 10 veces al día de este SBC ¿qué hago? bueno, pues te puedes hacer el 10 más 84 que ese SBC sí que se puede hacer de forma infinita bueno, me he callado porque estaba mirando he hecho una foto a las cartas que tenía repetidas y no veía bien el nombre de este Tiaquite así que bueno, lo he dicho una vez que os hagáis las 10 repeticiones del IMAX 84 podéis empezar a haceros los 10 más... perdón, las 10 repeticiones del IMAX 85 podéis empezar a haceros los SBCs de 10 más 84 que sí que se pueden hacer y abrir de forma infinita entonces bueno, si el 10 más 84 se puede hacer de forma infinita realmente podéis abrir sobres de forma infinita, ¿vale? ¿cómo lo aprovechamos al máximo? bueno, pues es muy importante que en 10 más 85 10 más 84 y estos SBCs entreguéis medias repetidas y tal pero que no entreguéis medias muy locas ¿por qué? porque las medias altas son las que nos sirven para hacer SBCs de otro tipo SBCs de tipo... de tipo SBC de jugador, ¿vale? de... pues como el Patrick Vieira que ha salido hoy Eusebio, Julián Álvarez este tipo de SBCs son los que vamos a hacer con medias altas, ¿vale? entonces bueno, las medias que tengan de 89 hacia arriba yo no las entregaría en 10 más 84 son medias que yo aprovecharía por ejemplo, pues como digo para las medias de 89 o así las entregaría en los players pick en las mejoras de futil asegurado en los players pick así de 92 de media o más los SBCs con más gracia y las medias de 92 hacia arriba esas sí que sí directamente para SBC de Eusebio SBC de... de Pelé de Julián Álvarez de quien queráis, ¿vale? eso ya depende de vosotros del SBC que queréis craftearos del jugador que más os mole pero lo dicho no la liéis y no entreguéis medias de 94 de media en otro 10 más 84 porque no tiene sentido y sobre todo os recomiendo que entreguéis en SBCs las medias que os hayan salido repetidas para aprovechar uno detrás de otro si entregas jugadores del club y dejas los repetidos vas a tener que descartar tarde o temprano los repetidos y no estás aprovechando tus medias, ¿vale? y mirad por aquí tenemos un Dybala de 96 de media una media de 96 bastante, bastante top la verdad no está nada mal y como veis nos ha salido una media de 93 repetida ¿qué hacemos? ¿la descartamos? pues duele descartar una media de 93 entonces bueno por ejemplo hoy ha salido el SBC de Patrick Vieira y Kono entonces bueno pues podemos entregar estos jugadores que nos han salido repetidos en hacer a Patrick Vieira y Kono así que venga vamos a hacerlo ya que nos han salido cartas repetidas las aprovechamos así que venga utilizamos a Mataus que me ha tocado repetido media de 93 y bueno si veis también como crafteo yo que no tiene mucho misterio obviamente si crafteáis con Paletools y tal desde la web app es más rápido craftear ¿vale? no os miento es bastante más rápido si lo hacéis de esa forma desde la web app yo por ejemplo yo Paletools no lo uso ¿vale? yo no lo uso para craftear me gusta craftear desde la consola aunque sea más lento bueno pues me entretengo no uso Paletools por cierto ¿cuánta valoración me piden? joder no sé cuánto me piden tío 89 vale lo dicho yo no uso Paletools no uso eso para craftear en la web app simplemente crafteo las mejoras de creación ¿vale? porque así uso el creador de plantilla y lo bueno lo que me gusta a mí el creador de plantilla en la web app es que puedes seleccionar carta común o carta de oro único de oro común entonces bueno para craftear me gusta para la mejora de creación yo para hacer este tipo de SBC 10 más 85 los SBCs de Eusebio y tal prefiero desde aquí desde la consola porque la web app muchas veces se buguea no te salen los jugadores que realmente tienes en tu club y eso no me gusta me pone muy nervioso que no me pongan los jugadores que yo tengo entonces bueno como me molesta eso bastante crafteo desde aquí y ya pero lo dicho si vosotros queréis craftear desde la web app con Paletools o lo que sea pues sí os reconozco que es bastante rápido y os puede servir bastante bien el craftear de esa forma entonces bueno ya cada uno que crafte como quiera que se haga los SBCs como quiera pero lo importante es que no descartéis medias y que entregues en cada SBC más o menos lo respectivo que te piden no entregues medias tochísimas en los 10 más 85 como ya he dicho ni locuras de ese tipo las medias tochas a los SBCs tochos las medias bajas a los SBCs bajos ¿vale? así que bueno como veis hemos aprovechado las medias que tenía repetidas y me he hecho la plantilla más cara de Vieira que ya os he subido un vídeo antes de lo fácil que es hacerse a Vieira es ridículamente fácil ¿vale? así que bueno ya tenemos la plantilla más cara me queda solo una plantilla para terminar a Patrick Vieira y tendré ese jugador en mi plantilla que la verdad mola muchísimo ese Patrick Vieira así que bueno vamos a abrir este 10 más 84 que tengo por aquí y de nuevo bueno ahora tenemos un Futi tenemos por aquí canadiense portero bueno esto va a ser el Edson este o como sea no sé cómo se llama ¿vale? de la Copa América ahí está y detrás vendrá el Futi que va a ser Cristiano Ronaldo y por fin lo voy a tener en la plantilla así que como veis muy bien esto abrir sobres porque te regalan a Cristiano pues no tenemos a Courtois 95 de media otra muy buena media Tibú Courtois 95 de media carta que por cierto ya tengo en el club y detrás bueno detrás no tenemos muchas cosas interesantes ¿qué voy a hacer con este Tibú Courtois? pues lo que ya os he dicho terminar a Patrick Vieira ¿vale? eran 5 plantillas solo me quedaban 2 de las plantillas caras por hacer me tocan 2 cartas repetidas de media alta pues obviamente como no las voy a descartar las aprovecho para los SBCs que me estoy haciendo y en este caso hacemos a Patrick Vieira ¿vale? así que venga vamos a poner a Tibú Courtois por aquí vamos a poner a a Mayursa Guerri esta que la tengo repetida Sarriegui perdón y por último a Irene Paredes son las 3 cartas que nos han tocado repetidas en el 10 más 84 y bueno con esto tenemos ya las cartas repetidas y bueno piden valoración 87 ok pues vamos a hacerlo nos piden un jugador francés así que vamos a buscar uno estos tienen mucha media vamos a poner este Diaby por ejemplo y ahora ya bueno me piden valoración 87 yo creo que he puesto media suficiente ya en este SBC como para poder despreocuparme y poner alguna carta así de media baja la verdad yo creo que con esto podemos tener hecho el SBC de Patrick Vieira y completado al 100% esa carta que como digo me parece muy muy interesante por el precio que le han puesto que está literalmente tirado de precio así que bueno vamos a ver cuánto tengo que poner por aquí Odegaard por ejemplo me haría completar el SBC vamos a ver si puedo bajar un poco de valoración no puedo bajar nada así que bueno aprovechamos de nuevo las tres cartas repetidas que nos han salido y como veis abre sobres todos los que quieras para que te toquen cartas en sobres y aparte de abrir sobres puedes hacerte SBCs craftarte SBCs como acabo de hacer yo con este Patrick Vieira que hemos tratado un segundito y ya tenemos por aquí a Patrick Vieira icono de grandes del deporte así que lo guardamos y gente pues la verdad que muy interesante muy chetado este método para conseguir y abrir sobres de forma infinita así que chicos ponedme en los comentarios si lo vais a usar o no dejad vuestro sub like y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós